Hola amigos, seguimos con nuestra serie de videos y en este caso vamos a tocar el tema de los proveedores ilustrémoslo con un ejemplo un proveedor nos vende mil unidades de materia prima nuestros productos a 100 pesos a crédito nos ofrece un 20% de descuento si pagamos de contado y compramos 500 unidades más suponiendo que podamos vender las 1500 unidades suponiendo que las podemos vender bajo el criterio de leva vale la pena hacer este negocio costo promedio ponderada de capital 25% tasa de impuestos 30% entonces recordemos la ecuación variación de leva o el valor económico agregado es igual a la variación de la utilidad operacional después de impuestos menos el guac multiplicado por el capital invertido en la operación le vamos a ver si esta variación es positiva o negativa si es negativa obviamente es mala si es positiva obviamente es buena bien, entonces empecemos a explorar dice que nos va a bajar el 20% y que el precio era de 100 quiere decir que vamos a ganar 20% más en lo que se refiere a la utilidad operacional después de impuestos o sea que va a ser un 20% 20 pesos si, si era 100 pesos lo que nos vale y nos da el 20% después entonces nos vamos a ganar 20 pesos adicionales en margen por 1500 unidades ¿verdad? esto lo multiplicamos por 1 menos 0,3 por lo que los impuestos son el 30% bien, sin embargo este es el 0,25 que es el costo por medio condenado de capital sin embargo nosotros vamos a tener que pagar la plata de contado o sea que el capital invertido en la operación vía el capital de trabajo va a aumentarse es decir, tengo que meterle más plata a la operación si quiero obtener estos 20 pesos de margen estos 20 pesos adicionales que me voy a ganar en la utilidad operacional después de impuestos o sea que debo pagar 80 pesos adicionales por cada unidad ya vamos a ver cuánto nos da esto o sea, 9 mil pesitos en negativo quiere decir que es una muy mala opción pero ¿cuál debería ser entonces el descuento para que estemos en el punto de equilibrio de lea? o sea, para que sencillamente nos sirva veamos ok, entonces establezcamos la situación necesitamos un 0 o sea una variación en 0 para que nos quede lo mismo un descuento multiplicado por la cantidad de unidades que es 1500 que es 1500 multiplicado por 0,7 recuerda el 1 menos 0.3 bien 0,25 multiplicado por 100 que era el valor original menos el descuento que nos están haciendo multiplicado por 1500 bien resolvamos ok entonces el resultado de nuestra operación de estas operaciones de acá va a ser esto de acá entonces estas dos se pueden sumar nos da 1425 de menos 37500 si, el cual vamos a colocar a este lado a sumar para que nos quede todo positivo pongamos el igual acá 500 esto acá 1425 de o sea que el descuento si el 1400 lo pasamos a dividir va a ser de 26,31 pesos entonces los 20 no nos sirven si nos sirven 26 pesos de descuento o más gracias por verme gracias gracias